Primerísimo lugar de esta categoría, el Charro Cachiruliao, Don Agustín Ramírez. 54 unidades de Rancho San Agustín del Estado de Puebla, con este gran ejemplar de Ampero Custom Crony. Vamos a desearle la mejor de las suertes a esta cuaca, su nombre en el registro, Ampero Custom Crony. Así que la mejor de las suertes a la ciruela, llegó a campeonísima, misma que desprende, desarrollando el galope tendido. Vamos a ver la forma en la que presenta la punta. ¡Ciruela, ciruela, ciruela! ¡Ah, qué cuacona! Esta cabalgadura del Creadero de Ampero, precisamente su nombre en el registro lo adquiere el semental Custom Rainer, su madre, Chicodilina, nacida el 22 de marzo del 2014 en México. Una cabalgadura ya en una edad plena, muy bien vestida de crines y de cola, rayada de la frente hasta la zona de los Belfos. De capa oscura, ahorita ya no nos metemos en esos detalles porque no estamos al rayo del sol. No la vayamos a regar. Vamos a ver el desarrollo de los lados completos. La punta está presentada, 19 metros en dos tiempos. Por el lado izquierdo, hacer girar a la cabalgadura. Con decisión, ve usted la forma en la que gira, la que trabaja, la forma en la que acomoda la tabla del pescuezo, buscando el equilibrio de toda la genética de Custom. El Custom Cody, el Custom Harley. Grandes campeones. Ahí la morfología, una cabeza bonita, un cuerpo con una muy buena morfología. Bien acomodada en los aplomos. Ahora sobre el lado derecho. Ve usted la manera en la que hace girar. Buscándole puntos buenos. Por el lado diestro, al lado de la lanza de la garrocha. Don Agustín Ramírez. Tranquilizando la cabalgadura, vamos a ver los medios de qué forma los tiene a ejecutar esta cabalgadura, la ciruela. El medio izquierdo con el tintineo. Vamos al punto inicial, a devolverla. Bien marcado. La línea que divide en dos, que sirve como referencia. Los señores jueces ubicados en puntos estratégicos mirando todos los detalles. Elevando para presentar así el medio. En uno o en dos tiempos ya sabrá la suerte qué es lo que ocurre. ¡Ajá! Porque le sobra vuelo y hasta le falta espacio. A continuación, Don Agustín Ramírez toma el centro llevando la rienda de la cabalgadura. Vamos a ver el movimiento de la ceja donde la cabalgadura confía plenamente en su jinete caminando sobre su punto ciego. Vamos a brindarle un aplauso fuerte y bonito a Don Agustín Ramírez llevando la rienda de Ampero Costum Cody y ciruela que de esta manera cumple en la cala de caballo. Únicamente nos resta conocer el veredicto del jurado calificador. Gracias a Delfín y a los muchachos al amigo Saúl. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.